...de que nos acompaña Jorge Rosales, secretario del diario La Nación, un periodista de raza. Jorge, buenas noches, ¿cómo estás? Charlie, muy bien. Gracias por venir, ¿eh? Al contrario, gracias por invitarme. En una semana, ya lo has dicho, ¿no? Una semana que ha marcado un hecho de una trascendencia que yo no sé, Charlie, si todavía se ha tomado la dimensión. A nivel político, de lo que esto significa para la Argentina. Yo me lo pregunto cada día, Jorge. ¿Has dado en el punto exacto? Hay gestos que la Argentina debería empezar a tener con la dirigencia política de abandonar ciertos personalismos, pensar menos en cuáles son las cosas que se pierden cuando uno expone y ahí sale en defensa de las instituciones. Y abrazar, tratar de encontrar juntos una respuesta. La sociedad argentina está esperando eso. Y los candidatos han hablado de manera individual. Qué notable eso, ¿eh? Que solo al final pudieron juntar sus firmas, pero en las exposiciones primarias estuvieron todos separados. Yo creo que esto tiene que ver con la campaña electoral, mucho. ¿No es mezquino pensar solamente en eso? Yo creo que sí. Creo que sí. Y hubiera sido un gesto fenomenal de la oposición haber forzado un encuentro de todos los candidatos a la presidencia. Y no digo solo de la oposición. También los del oficialismo. Todos los candidatos que van a ser dentro de poco tiempo el futuro presidente de la República, dando una definición a la Argentina sobre cómo resolver esta cuestión, que está marcando un hito en toda la gravedad de lo que ha pasado en los últimos años. Esto desnuda todo lo que ha pasado. Si la oposición o los candidatos hubieran hecho un gesto de ese tipo, creo que hubiera sido un respaldo a la institucionalidad. Por supuesto, claro. Como también uno esperaba o espera que el gobierno diga, bueno, la oposición tiene preguntas para ver y va a ver en el Congreso. La oposición lo quiere a Timmer. No creo que suceda tampoco. Bueno, pero mirá lo que iba a pasar con Nisman. Y va a ir a una reunión de comisión y le dicen que van con los tapones de punta. Sí. Ahí me parece que hubiera sido fantástico un gesto de todos los candidatos. Yo creo que el oficialismo no lo hubiera aceptado, pero hubieran quedado expuestas estas diferencias. Ahora, vos decís que el oficialismo no lo hubiera aceptado. Yo después me voy a referir un poquito más a la reunión del Consejo del Justicialismo. Ahora, la incomodidad de Scioli en esa reunión era apreciable a través de la pantalla de televisión. Era notable. Muchos se enteraron de lo que decía el documento mientras lo leía Landó. Sí, nadie lo sabía. El Landó lo eligieron porque era de menor jerarquía. Felder no lo quería leer. Si Felder apenas podía hablar, tuvo que tomar de una botella para poder hablar de agua. Ahí hubo una defensa cerrada de lo que es lo que el gobierno considera, o el gobierno, ese círculo pequeño que gobierna la Argentina, de lo que es la conspiración. Conspiración que el gobierno nunca pudo probar. Así es. Digamos que Jorge Rosales, gran periodista, secretario de la Nación, uno de los dos diarios, Clarín y la Nación, y otro medio de comunicación, que la presidenta implica eventualmente en este complot que nunca pudo demostrar. Un complot que es, frente a cada hecho de gravedad que ha ocurrido en los últimos años en la Argentina, el gobierno ha reaccionado denunciando una conspiración donde el relato se impone, el control de muchos medios de comunicación hace que esto tenga un rebote enorme, pero al poco tiempo no hay manera de sostenerlo. ¿Vos creés que el gobierno va a intentar que el tiempo pase, que la justicia diga, bueno, suicidio, inducido al suicidio? Pero, aparentemente, la hipótesis del crimen, según las últimas declaraciones de la fiscal, se están corriendo. Da la impresión que, a ver, empezando, el gobierno. El gobierno está tratando de encontrar una salida. Primero fue la salida del suicidio. Suicidio inducido, vinculado con los servicios de inteligencia y la guerra... Servicios de inteligencia que manejaron durante 12 años, ¿no? Así es, así es. Lo otro es cómo encontrarle ahora, con la figura de un asesinato, la salida frente a este hecho. No es la puerta, no es la forma en la cual el gobierno debería resolverlo. Hoy el gobierno y Cristina Kirchner en particular están actuando como si fueran la cabeza de una facción y no la cabeza de la República. Esa es una buena diferenciación. Y la presidenta creyéndose la víctima de esta muerte. Cuando la víctima es misma. Así es. ¿Querés que dialoguemos con el diputado Darío Justo? Sí, por supuesto. Diputado, buenas noches.